Y al de mí, Cristian, ¡Adiós! Comprometido con el impulso a la mejor educativa, el municipio recibe al Congreso Internacional de Investigación y Formación Docente con el lema La Ciencia y la Docencia en la Revolución Tecnológica para la Formación Integral. La Ciencia y la Docencia en la Revolución de los maestros, regidores, en fin, todos los que estamos aquí de poder, con este Congreso, seguir trabajando en la línea que tenemos que trabajar en prepararnos más, en sacar adelante, en mejorar cada día la educación, en potenciar la investigación enfocada en esos problemas, esas necesidades que tenemos como sociedad y de esta forma poder salir adelante. Así que yo vine a México porque creo que es el momento... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!